Estuvimos hace unos días atrás con Paola en lo que es ahora el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba que ya tomó ese importante rango, lo que era antes el polo de la mujer y que ahora se va a incluir también el Consejo Provincial de la Mujer dentro de lo que es el ministerio. Así que tuvimos una importante reunión con la coordinadora, que es la licenciada Carla Tassile, que está a cargo de toda la red municipalista de lo que es la lucha contra la violencia de las mujeres. Así que una importante reunión en la cual esto se enmarca con el fuerte compromiso que existe desde la gestión de Gustavo Benedetti en lo que es referido al tema de género. Bueno, lo que rescatamos de la reunión es que el intendente pueda nuevamente firmar la adhesión de Arroyito a la red para poder trabajar en equipos con otros equipos que ya están trabajando. También lo importante de la formación y de la capacitación, no solamente de los equipos, sino de toda la comunidad, abriéndonos las puertas a la diplomatura que se dicta todos los años allí en Córdoba, facilitándonos el acceso a la misma para todas las personas de nuestra municipalidad y de nuestro equipo que está interesado en formarse, las personas del consejo, que son muchas las que actualmente forman parte, y también poder asesorarnos en cuál es el manejo del ministerio ahora, llamado así, en la provincia para poder articular mejores intervenciones en cuanto a esta problemática. Y bueno, nosotros consideramos que es importante empezar por la sensibilización social de nuestra comunidad y a partir de allí poder como trabajar en red, articuladamente, no solamente con las instituciones de Arroyito, sino también con la región. Y bueno, eso fue como muy importante la conversación y la charla que tuvimos porque nos dio herramientas para poder llevarlo a cabo y también nos abrió todas las posibilidades para acceder a las becas, a los programas que ellos ya están manejando, para poder brindar respuestas concretas cuando tengamos alguna situación. Uno de los proyectos que va a ser para presentar cuando se realicen las sesiones del consejo es el proyecto de la adhesión a la ley Micaela. Recordemos que la ley Micaela fue sancionada en el 2018 a nivel nacional con la ley 27.499. El año pasado la legislatura provincial lo sancionó con fuerza de ley mediante la número 10.628, donde en esa ley provincial invita a los municipios y comunas a adherirse a la ley Micaela. Bueno, ese es uno de los proyectos que con fuerza vamos a llevar para que pueda ser aplicado acá en la municipalidad de Arroyito. Gracias.